Es un gusto para mí recibirlos en el podcast de Ideas de Negocios en la Repetición. Hoy estamos en vivo, además son las 5.37 de la tarde con Carlos Coraminas. Él es director senior de impacto social para Visa América Latina y el Caribe y vamos a hablar con esta importante empresa sobre cuál es la situación actual del apoyo que tiene Visa para las MIPIPES. Yo recibo con muchísimo gusto. Carlos, muy buenas tardes. Te saluda Miguel Payares. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, estimado Carlos. Pues preguntarte primero para que ya sabemos que Visa es una marca de renombre, una multinacional, pero platícanos por favor en términos sencillos cómo se define Visa, cuál es su core business, en dónde se funda, cuál es un poco, danos contexto, si me permites, de quién es esta importante multinacional. Perfecto, con gusto. De hecho, te agradezco mucho la pregunta porque mucha gente tiene una confusión al momento de que Visa está muy relacionado a tarjetas de crédito o débito. Muchas veces piensan que somos una institución financiera que otorga crédito. La realidad es que no. Nosotros somos una red que comunica con compradores y vendedores, de alguna forma, platican de forma sencilla y que permite esta interrelación entre todas las organizaciones para comprar y vender en cualquier parte del mundo. Excelente, excelente. Surge Visa, perdón, hace más de 60 años en Estados Unidos, pero hoy tenemos cobertura mundial. Una firma, si me permites decirlo, Carlos, una empresa, como dices, ya de muchos años de historia, de renombre, que nosotros la vemos muchas veces en los plásticos, que tenemos esta referencia y qué bueno que tú nos puedes explicar un poquito más de ella. Entonces, si pudiéramos resumir todo esto que nos dices para que se nos quede algo, ¿cómo resumirías o cómo defines tú en concreto a Visa? Mira, en realidad somos una empresa dedicada a facilitar el comercio digital. Eso en realidad es lo que es Visa. Perfecto, una empresa enfocada a facilitar el tema digital. Ahora, estuve revisando un poco de su página, estuve revisando un poco de los artículos, de los videos que tienen de apoyo para las MIPIMES. Platícame un poco cuál es la estrategia de negocio, por qué impulsar a este sector y también cómo impulsarlo. Buenísimo. De hecho, tenemos diferentes plataformas de educación financiera de negocios para las MIPIMES. Tenemos una que es muy robusta, tiene más de 50 lecciones, más de 50 videos y es totalmente gratuita para los MIPIMES. El nombre de la plataforma es Finanzas Prácticas para Negocios. De hecho, la página es www.finanzaspracticas-negocios.com Ahí ellos pueden condenar todo lo que necesitan para entender tanto los temas financieros como para la puesta en marcha de sus negocios y cómo llevarlos por cada una de las diferentes etapas del negocio mismo hasta inclusive una expansión o crecimiento del negocio. Y tenemos una segunda plataforma de educación financiera de negocios que se llama ENCO. Enco, edernesto, edernada, cadequilo o de octavio.org. Esta también es muy robusta, está en app, además del website, y también está disponible para las MIPIMES. Con mucha información muy rica en contenido, tiene infografías, juegos, archivos descargables, videos, y mucha información muy rica para ellos. En el visa.com, ahí inclusive tenemos información para que los MIPIMES puedan poner aceptación de pagos digitales en sus negocios, que hoy día, sobre todo con la pandemia, ha sido todavía más útil para todos ellos para poder llegar a donde está el cliente. Tradicionalmente, antes de la pandemia, gran parte de las MIPIMES esperaba en su negocio y que el cliente llegara. Hoy día, muchos de ellos tienen que ir a donde está el cliente, ya sea con apps de delivery, de delivery, para poder entregar sus productos o servicios a domicilio, poder cobrar allá, o en forma electrónica, a través de páginas web. Y también, de alguna forma, poner su tienda de e-commerce para poder vender sus productos o servicios sin salir desde su local comercial, y que la gente pueda entrar, hacer un vistazo de todos los diferentes productos o servicios que ofrece cada negocio, y en base a ello, hacer sus compras de forma electrónica. Entonces, la realidad es que hay ahí mucha información muy rica de cómo hacer todo esto, inclusive de algunos de los proveedores que en México ofrecen este servicio, estos respaldos, estas plataformas, para que ellos de ahí puedan ver las diferentes opciones y elegir la que a lo mejor les convenga. Interesante, y permíteme leer los comentarios rápidamente de la audiencia. Dicen, Powering Grace, mi querida Grace Sandoval, consultor, experta en negocios. Gracias por acompañarnos. Dice, qué bueno que desde empresas como Visa se piense en el apoyo a las pymes a través de la educación financiera. Mariel Medina, Vestudio de Comunicación, saludos. Carlos, también Sonny Campuzano, dice, interesante entrevistas. Gracias, Elia Ríos, Marta Claudia, por sus comentarios. Y bueno, Carlos, ya vimos esta página, www.finanzaspracticas-medionegocios.com. Ahí las empresas, los emprendedores, las pymes pueden acceder a todo esto que nos platicabas, toda esta información, además de envisa.com. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué ves en las pymes en este momento, en las pymes mexicanas? ¿Tienen retos importantes? ¿Cómo puede utilizar una Mipyme, la tecnología en un caso práctico, para funcionar mejor, para tener más ingresos? Mira, qué bueno que lo preguntes, porque de hecho, la aceptación de apagos digitales, en un reciente estudo que hacemos en México, con más de 750 Mipes, nos confirmaron que obtuvieron, gracias a la aceptación de apagos digitales, un incremento en sus ventas de un 22%. Esto es altísimo. De hecho, esto lo reportaron 75% de las Mipes encuestadas. Es decir, crece cada cuadro, nos dijeron, he aumentado mis ventas hasta en un 22% promedio. Esto es altísimo. La realidad es que invitamos a todas las Mipipimes que hoy día no participen en el ecosistema de medios de apagos digitales, a evaluar y validar si esta es la mejor solución que les pueda ayudar a ellos en incrementar sus ventas. Obviamente, por muchas diferentes razones, esto se confirma. La primera es porque hoy día puedes llegar a muchos clientes que tradicionalmente no llegabas. Por ejemplo, si abres una página en internet, hay mucha gente que hoy día quizás no puede visitar tu comercio por distancias, por tráfico, etcétera, pero a través de la página lo puedes hacer sin problema. Y el incremento en ventas también viene derivado del poder adquisitivo, ¿cierto? Si entras físicamente a una tienda con 200 pesos en el bolsillo, no voy a gastar más que ello. Sin embargo, si llevo tarjetas, muy probablemente si tienes un buen producto, una buena oferta, etcétera, mi consumo promedio va a ser más alto, ¿cierto? Entonces, de verdad, los invito a que consideren eso como una buena alternativa para incrementar sus ventas. Fíjense, los periodistas de negocios decimos que la nota es el dato y fíjense la cifra que nos está dando, el dato que nos da Carlos Coraminas de Visa. Un incremento de 22% en las ventas, el 75% de las pequeñas empresas encuestadas tuvo un aumento en sus ventas por el uso de estas soluciones. Yo te preguntaría, Carlos, ahora, creo que esto es relevante, si hay un reflejo directamente proporcional de este uso de la tecnología en las ventas. Tal vez decirme o explicarme de manera muy sencilla, ¿cuáles son estas soluciones? ¿Son terminales? ¿Son plataformas? ¿Son sitios web? ¿Cómo funciona para aquellos que no estamos tan cercanos a esta tecnología? De hecho, sí, casi que son todas esas que mencionas, pero iré una por una detallando los beneficios de cada uno. Y lo más importante, creo que la tecnología fue una maravilla en el sentido de reducir los costos y dar la oportunidad para que todas las MIFIMES tengan acceso a estos dispositivos. Hace algunos años, tener un terminal punto de venta en un comercio, el terminal per se tenía un costo promedio de 750, 800 dólares, lo que lo hacía prohibitivo para un micro o pequeño negocio, ya que era una inversión demasiado grande. Hoy día, estos terminales o dispositivos han bajado su precio y se han convertido en unos dispositivos tan pequeñitos que se pueden agregar o anexar al celular y tienen un costo promedio de unos 25, 30 dólares. A esto se le conoce como un M-POS y que es un dispositivo como tal que se conecta al celular. Hoy día, la tecnología sigue avanzando y de hecho también hay ligas de pago. Las ligas de pago como tal ya no requieran de un dispositivo, sino tu celular mismo se convierte en un dispositivo de aceptación y en realidad solo tiene algunos costos dependiendo del proveedor que te ofrecen el servicio, pero ya no requiere de un costo de un dispositivo. Si tú tienes un celular inteligente, ya con eso es más que suficiente. También obviamente están las tiendas de comercio electrónico que te permiten hacer esas diferentes transacciones de comercio electrónico. Y por último, también tenemos las apps de delivery que hoy día con la pandemia se pusieron muy de moda porque te permiten tal cual llegar y entregar tus productos o servicios a domicilio. Perfecto. La siguiente pregunta es cómo acercarnos con ustedes, cómo utilizar esta tecnología. Bueno, además de meternos en su sitio web, ver el proceso, pero cómo nos guiarías para acercarnos, para utilizar todas estas herramientas y también un poco dirigir esta pregunta para el buen fin. Ahora que la información está surgiendo mucho sobre esta iniciativa, pues creo que desde afuera creo que es una muy buena oportunidad para captar todavía más clientes. ¿Tendrán expectativas ustedes sobre este tema? Por supuesto. De hecho, justo lo que tú mencionabas de visitar nuestra página es el mejor canal, visa.com.mx. Ahí encuentran no solo toda la información, sino también aquellos proveedores que localmente ofrecen los diferentes servicios, las diferentes plataformas. Tiene ahí mucho detalle de los beneficios, costos, retos, etc. de las diferentes plataformas. Los invito a tu audiencia, a los MIPIMES, que la visite, que se empaten un poco más de la información para en base a ello tomar mejores decisiones. Yo me quedo con eso que nos estás diciendo. Tal vez para cerrar, estamos platicando con Carlos Coraminas. Él es director senior de Impacto Social para Visa en América Latina y el Caribe, imagínense, a nivel regional. Por lo que le agradecemos muchísimo. Sabemos que andan corriendo, sobre todo en estos momentos. Carlos, gracias por darnos un espacio en tu tiempo. Y bueno, cerrar con esta pregunta. ¿Por qué elegir a Visa frente a otra competencia en el mercado? ¿Cómo está el tema de seguridad? ¿Qué ofrecen ustedes frente a otras opciones en el mercado? Mira, en realidad, para Visa nos ocupa muchísimo el tema de la seguridad. En realidad, todos los participantes del ecosistema nos entendemos y ocupamos mucho del tema de la seguridad. Sobre todo en cuatro diferentes pilares, en donde inclusive uno de ellos es que todas las personas participantes en el ecosistema pongan su granito de anera en lo que cada quien nos corresponde. Desde el usuario cuidando su identidad, no dando a conocer su clave secreta, su número de tarjeta a medios que no conoce, etc. Y desde ahí, todas las diferentes organizaciones que como nosotros estamos muy interesadas en todos estos aspectos de la seguridad. Nosotros de alguna forma trabajamos mucho últimamente en algo que se llama tokenización. que es, de alguna forma, reducir la exposición de los datos de una transacción en más carácter con datos que solo funcionan una única vez. Es decir, yo agarro un número de tarjeta, lo cambio por otro, por decirlo en una forma muy sencilla. Obviamente esto va encriptado y va con un cierto código y unas llaves, etc. Pero lo que hace es que esa transacción es única, es para solamente esa transacción, por lo cual si se pone en riesgo, no hay un riesgo de los datos reales. Perfecto. Pues te agradezco de nuevo mucho, Carlos Coramina, directivo de Visa para América Latina y el Caribe. Creo que nos dejas muy claro este tema de cómo digitalizar nuestro negocio, cómo aprovechar la oportunidad en el mercado. Y bueno, las cifras, esta encuesta que ustedes realizaron, creo que lo respaldan. Aumentos de 20%, pues es mucho más de lo que está creciendo la economía. Incluso hemos visto caerse en la economía un repunte importante de 20%, doble dígito. Creo que si usted nos está viendo y es mi PyME, pues es muy importante que lo tome en cuenta. Muchas gracias, Carlos, que tengas muy buen día y te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocios. Te agradezco muchísimo la invitación. Me gustaría cerrar un estadístico más, que me parece súper interesante. En este mismo estudio, 63% de las mi PyMEs encuestadas dijeron que empezaron a aceptar medios digitales de pago por demanda de los consumidores. Es decir, ya hay muchísima gente en la calle en México queriendo utilizar sus medios digitales de pago. Entonces me parece que es una muy buena oportunidad para las mi PyMEs. Totalmente. Muchísimas gracias nuevamente. El futuro. Gracias a ti, Carlos. Que tengas muy buena tarde y te esperamos pronto por aquí. Buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.